Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Larga Noche Consuelo, el tiempo pares de 25 minutos, vamos a hacerlo en legendaria. Ahora, presta atención, porque esto va a variar un poco a la guía para noobs que se hizo hace como un año, ya que sabemos un poco más de cómo funciona este juego en Master Chief Collection y se facilita un poco y se complica un poco a la vez. Vamos a venir corriendo rápidamente, esto no ha cambiado, simplemente ven por acá y lo que quieres hacer es quitarle la pistola de plasma a un grunt y quieres hacerlo sin perder mucho tiempo, no te desvíes del camino, tienes que seguir esta ruta. Puedes seguir una ruta un poco más a la derecha, pero el chiste es venir rápido por toda esta zona, porque si no, no vas a poder hacer el truco. Aquí yo estoy brincando y golpeando para evitar el punto de control, porque lo quiero justo en esta piedra y mira. Ahora, pasando esta piedra, cargo pistola de plasma, apunto ahí, disparo, le pego a la pod y entonces podemos matar al Elite. Ahora, te voy a explicar exactamente qué onda, gracias a este punto de control. Quieres apuntar entre esa ventana que está ahí y esa lámpara, más o menos a la mitad, que es donde está eso de ahí, y cuando tú cruzas esta piedra, activas a que aterrice. Y si te das cuenta, si apuntamos a donde te dije, es justo en donde va a caer la cápsula, entonces quieres apuntar ahí. Y apunta con el triángulo, si te das cuenta, estamos dándole con eso justo al Elite, eso es lo que quieres que ocurra. Ahora, vamos a venir corriendo, pasamos esta piedra, cargamos pistola de plasma, apuntamos ahí y disparamos. En Master Chief Collection, esa puerta, la puerta de la cápsula, no es sólida hasta que sale, entonces podemos atravesarla con el disparo de plasma. Entonces, simplemente sería disparar así y como puedes ver, le damos disparo de plasma, con dos tiros se le vuela el escudo y después con un headshot se muere. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás en Halo Reach original, no vas a poder hacer esto, entonces vas a tener que esperarte un poco, para que la cápsula bote. Si te das cuenta, cuando la cápsula bota, o la puerta bota, se vuelve sólida, entonces quieres aprender a timearlo lo suficiente, para que cuando salga, tu disparo le pegue. Más o menos es, este, acostumbrarte al timing con el oído, del ruido que hace la cápsula. Como puedes ver, ahí le di y se muere a mitad del aire. Esa sería la manera de hacerlo en Reach, este, clásico. En Reach Master Chief Collection, tú no te preocupes, solo dispara cuando escuches que empieza a caer. Como puedes ver, ahí está. Uy, le di a los sacos. Y en cuanto lo dispares, tú prepara, porque le vas a tener que dar los otros dos disparos de plasma. Uno, digo, de Magnum, dos. Y el tercer disparo. Ahora, no avances mucho, usa esta piedra de cobertura que tengo aquí, esta piedra de la derecha. Simplemente me quedo aquí. Y desde aquí te puedes cubrir, para que no te ataque la nave. Esto probablemente sea la... De los trucos más difíciles de hacer, pero como puedes ver, Le disparé a través de la puerta y pude entrar. Ya, esta es la versión de Master Chief Collection. Ahora, vas a venir por acá y lo que vas a hacer es lanzarle una granada para robarle el francotirador y no pierdas tiempo. Puedes simplemente hacer el intercambio, no hay necesidad de matarlo. O lo puedes pistolaplasmear hasta que se muera. Si puedes quitarle la rocket a tu aliado, hazlo. No es muy importante, honestamente. Porque para lo único que lo vas a hacer es para matar a este sujeto. Lo que haría sería dispararle con la rocket. Pero pues como yo no la agarré, simplemente hago eso. A la hora de nosotros girar para matar a ese lead, nuestros aliados se van a teletransportar y van a abrir la puerta. Eso salva un mínimo de tiempo, pero salva un poco. Y ahora vamos a traer francotirador y espada. Hay un strat que usa rockets, pero solo funciona si tienes todas, bueno, cuatro rockets. O sea, cartucho más dos. Y ahora vamos a activar la cinemática. Aquí da exactamente igual como decidas subir las escaleras. Y ahora, esto es legendario, así que no tenemos que hacer el tutorial en cualquier otra dificultad. Bueno, creo que en heroico ya no, tampoco. Pero en fácil y normal si tienes que hacerlo. Ahora simplemente vamos a esperar. Y bueno, vamos a esperar. Aquí es un minuto porque el tiempo del tutorial todavía ocurre. Este, ahorita podemos saltar las cinemáticas en Master Chief Collection. En Halo Reach clásico no vas a poder saltar cinemáticas, así que te las vas a tener que tragar todas. Y bueno, aprovechando rápidamente para hacer spam del Sota, novatos. Si no saben, es un canal que crea parte donde explicamos entre unos amigos y yo tenemos... Este, vamos a empezar a subir consejos para empezar a crear contenido. Si quieres hacer videos, si quieres hacer streams, qué PC necesitas, componentes... Vamos a hablar de todo. Ahora, aquí no importa mucho cómo te posiciones, pero yo recomiendo siempre el setup del Noob, que es básicamente, vengo por acá, curva hacia atrás, curva hacia atrás... Y simplemente ya estamos a la altura para disparar. Quieres estar aproximadamente a 400, entre 500 y 480, para poder estar a la altura, para poder matar a las Banshees cuanto parezcan. Entonces, simplemente lo que hay que hacer aquí ya es matarlos. Puedes tener un setup mejor, honestamente, este es el que a mí me sirve. Y por lo general, cuando lo hago bien y no hago spam y se me olvida colocarme, mato a las Banshees más rápido. Pero bueno, vas a matar a esas Banshees. Y después vamos a matar a los setups. Aquí son cuatro, aquí salen tres arriba y el cuarto sale un poco abajo. Entonces, tú solo asegúrate de que los estás matando. Si a la hora de que tú le disparas al primero no te salen los marcadores, quiere decir que el primero vato lo que hizo fue esquivar tus disparos. Entonces, una vez que dan tres, te van a salir los marcadores. Esta batalla no tiene mucho pierde. Es más factible. Buah, tuve otro rato que esquiva. Es más factible que mueras aquí en Master Chief Collection. Como puedes ver, yo ya tengo 32 de vida. Es más factible que mueras en Master Chief Collection por el simple hecho de que los setups les gusta esquivar. Tienden más los setups a esquivarte en Master Chief Collection que en la versión clásica. Entonces, no te preocupes si mueres un poco. Ahora, mira, como podemos ver, ya no tuve el esquivador y lamentablemente choqué con ese vato. No pasa nada. El tiempo para es muy fácil de conseguir si te aprendes a colocar. Ah, y aquí tuve una muy buena manipulación. Y creo que el otro que andaba débil era este de acá. No estoy seguro. Sí, era este. Aquí tuve suerte y los dos chocaron y se quitaron el escudo. Eso es bueno. No siempre ocurre. Pero bueno, no te preocupes si mueres en la sección del espacio. Puedes perder un poco de tiempo y aún así vamos a entrar en tipo par. No es muy difícil. Lo más que nada es que te desesperas. No te desesperes. Ahora, aquí, matando al último, vamos a volar más o menos hacia esta zona. Y como puedes ver, estoy esperando que se cargue el motor o el turbo. Y vamos a flotar por aquí. Entre todos estos desperdicios. Y lo que vas a hacer aquí es simplemente esperar a que aparezcan los setups. Y le vas a disparar al segundo, al que viene del lado derecho. Tú le vas a quitar los escudos. Y le vas a soltar rocket. Y ahora simplemente vas a volar por aquí. Y te vas a esconder aquí en esta nave. Esto lo que va a hacer es que muchos enemigos a veces van a venir a estrellarse. O simplemente lo vas a usar de escudo. Y desde aquí puedes atacar. Como puedes ver, simplemente disparamos. Nos volvemos a poner a cubierto. Y nada más es este, volar aquí en esta zona. No te preocupes. Y dices, oye, es que siento que estoy perdiendo mucho tiempo, hermano. Son 25 minutos de tiempo par. No te, no te preocupes. Tú vas bien. Vamos a matar a este, a los setups. Como puedes ver, ya quien hizo toda la chamba fueron nuestros aliados. Y ahora aquí lo que voy a hacer es campear aquí. Como puedes ver, aunque ya vienen los phantoms, yo no me preocupo. Simplemente vengo por acá. Y ya que se cargan mis escudos, ahora sí. Vamos a matarlos. Siempre desde derecha a izquierda. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos a matar a este. Uno. Dos. Vamos a matar al de acá. Uno. Dos misiles. Y después la última. Uno. Dos. Y como puedes ver, la oleada es bastante sencilla de completar. Lo más probable es que tú puedes llegar a morir cuando estás disparando. Si ves que te bajan mucho los escudos, no mates al primer setup. Bueno, no mates al setup, que era el segundo. Y vuela directo atrás de esta nave. Y simplemente con que tú hagas este trayecto de venir por aquí arriba. Así. Y rápidamente por aquí te escondas. Muchas banshees van a estrellarse contra la sabana. Vamos cero dos nueve. Puede aterrizar. Ahora, para acabar esto más rápido puedes matar a los enemigos para irlos matando desde el que se quedó hasta atrás. Para que vayas como acortando un poco de tiempo. Pero bueno, ya lo único que hacemos ahora es entrar aquí. Y ahora, vamos a matar a todos los motores. Hay una strat aquí que yo no recomiendo hacer en legendaria. Que es matar a todos los motores y después a las banshees. Porque eso te salva un diálogo. Pero no es súper importante hacer eso porque no ahorras mucho tiempo al final. Depende mucho de tus aliados. O sea, si tú haces todo bien y tus aliados no matan nada, simplemente vas a tener muchos setups contigo. Entonces, lo que vamos a hacer es venir por acá. Si logras matar algún setup durante todo esto, mátalo. Y aquí me faltó un motor. Que fue este que está aquí. Le disparé un ángulo malo. Pero bueno, una vez se mueren todos los motores, vas a venir por aquí. Vas a esperar un poco para llamar la atención de los vatos. Y cuando escuches que aparecen los setups, empieza a meter como turbo y después lo quitas para llamar su atención. Y te vas a volver a esconder aquí en la sabana. Este strat sigue funcionando. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente disparar y seguir a la sabana. Ahora, que ya no nos vemos que vienen enemigos, venimos aquí arriba. Y ya que nos están disparando, volvemos de nueva seguridad. Y como puedes ver, si todo sale bien, van a estar muriendo los enemigos. Las flechas van a estar desapareciendo. Se cargan nuestros escudos. Salgo para llamar su atención. Al parecer no vienen. Ok, ahí vienen. Esto no es bueno. Ok, excelente. Y simplemente esto es lo que vamos a hacer. Tú no te preocupes. Esto así es como funciona. Una vez se mueren todos, volvemos aquí a la corbeta. Y listo. Como puedes ver, ¿cuánto fue? Dos minutos aproximadamente lo que estuvimos aquí. Este strat es bastante sencilla. Usar a la sabana de protección ayuda mucho. Si a ti no te salen los marcadores, es porque no han muerto muchos enemigos. Entonces juega con eso de entrar y salir. Aquí vamos a venir corriendo. Vamos a caer en medio. Vamos a espadear a este sujeto. Este, no sé por qué quise matar a ese vato con el francotirador. Pero para que veas, esto es muy fácil. Vengo, espadeo a este vato. Espada a este vato. Espada a este vato. Uso esto de escudo. Y lo mato. Después me giro y va a haber otro sujeto aquí. Pero si ya cayó no pasa nada. Espada. Y el último, que es el que estaba aquí, va a subir y después va a bajar. Y cuando baje, espadazo. Genial, ¿no? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es venir para acá arriba. Y ya no vamos a usar la espada. Eso es todo. Y tenemos francotirador y aguijoneador. Aquí importan mucho tus balas de francotirador. Intentan no gastarlas. Vamos a intentar headshotear a todos. O al menos gastar una bala por cada elite. Entonces, por ejemplo, el elite solo una bala de francotirador. Y le doy su headshot. Y todos los grunts que vengan, hay que esperar. Porque las granas de plasma son peligrosas. Y ahora, aquí vamos a irnos por el lado derecho. Y vamos a matar a ese vato con tres disparos. Y después, desde aquí, lo único que vamos a hacer es ubicar a los elites. Siempre van a iniciar del lado izquierdo. Ahí es donde van a estar la mayoría de ellos. Y después mata a los grunts. Como puedes ver, tengo otros allá. Entonces se mueren. Y una vez matamos a los cuatro elites, ya podemos venir acá. Porque todos los elites murieron. Y lo único que quedan son grunts. Como puedes ver, el rifle de aguijón, perdón. De tres disparos los mata. Entonces, simplemente hacemos eso. Se mueren todos. Y hay que venir aquí arriba para activar esto. Vamos, excelente, ¿no? Aquí ya no vamos a usar el aguijoneador, el rifle de aguijón. No, de hecho sí. Lo que vamos a hacer es dejar el DM retirado. Lo vamos a usar en el futuro. Y quieres una pistola de plasma. Ya no vamos a usar el francotirador. Entonces, a veces estos llegan a traer doble aguijoneador. Correcto, me trajeron doble aguijoneador. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar un poco el RNG. A ver si el spawn cambia. Y como puedes ver, ahora traen pistola de plasma. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Combo noob a los elites. Ok. Y si llegas a fallar el combo noob, puedes usar los escudos a tu favor. Aquí seguimos. No te preocupes por los demás enemigos. Solo hay que matar a esos para que no nos molesten. Y ahora, este sujeto puede estar en cualquiera de las dos computadoras. Mátalo ahí. Y después va a haber otro aquí. Lo puedes tirar un combo noob o simplemente... Fallar el golpe porque Halo. Yo te recomiendo siempre hacerle un combo noob al segundo. Vamos a venir por aquí. Y este cuarto es de RNG. A veces hay un Bob. Que es uno de los elites dorados Ranger. Que puede estar en esa computadora. Si no está, no pasa nada. Y ahora, lo único que hay que hacer es... Aquí improvisar. Lo que yo te recomiendo es matar a estos dos elites así. Con golpe. A veces llega a haber un grunt. Si también hay un grunt, mátalo. Y ahora aquí simplemente preocúpate por los grunts. Hay otro elite invisible con espada. Pero no veo dónde viene. Ahí está. A ese dato simplemente... Espamearle la pistola de plasma para que se muera. Y listo. Busca una pistola de plasma nueva de alguno de los grunts. Y ahora venimos por acá. Activamos esto. Y aquí a lanzar las granadas de plasma. Vamos a apuntar la granada más o menos por allá. Y lo que quieres es matar jackals y grunts. Matas al elite. Y ten cuidado. Muchas veces... Cuando matamos al elite... Este... Los grunts entran en modo suicida. Así que ten cuidado. Ahora, aquí puedes intentar calcular tu disparo de plasma para darle al elite. Pero no siempre funciona. Así que si lo fallas, escóndete aquí. Reposiciónate bien. Y... Y disparale. Malditos grunts. Están jalando el... El disparo. Mato a ese sujeto. Creo que el que viene es el elite. Listo. Una vez muere el elite. Como te digo, a veces los grunts les gusta lanzar este... El mundo suicida. No pasa nada. Llévatela tranquilo. Porque aquí ya estamos a... Como cinco minutos de acabar en el peor de los casos. Aquí vamos a venir de este lado. Y vamos a agarrar el DMR. Y ahora sí, matar a los grunts. A los jackals. Si tienes granadas, lánzalas todas. Aquí este... Pues me vi muy noob. ¿Qué raz? ¿Por qué se puso la pausa? Mato a este sujeto. Cambio el DMR. Empiezo a matar. Mato a este. Mato a este. Según yo queda todavía un jackal. Si el elite queda vivo, lo matamos. No te preocupes. Si tienes al Bob ahí arriba, él no importa. Y cuando escuches el diálogo de Jorge... Ahora sí, ya te puedes poner a salvo. Y empieza a buscar paquete de vida, balas, granadas. Y vas a venir acá. Yo te recomiendo usar esta cosa de aquí. O una granada. Da exactamente igual que es lo que decías usar. Pero tienes que hacerlo rápido. Entonces, puedes usar una granada. Lo que quieres es matar a todos los jackals. Una vez todos los jackals mueren, vas a matar... A todos los jackals con un reflejón de arriba. Y ahora le vamos a hacer un combo noob a este elite. El combo noob que le puedes hacer es el combo noob de granada. A ver, aguanta que ando... Ando jugando mal esto. No es tan difícil. Granada aquí. Se mueren. Se mueren. Dije, aquí va un poco lento. Pero listo, se mueren. Ahora sí. Combo de noob con granada. Ok. Cuando tu... 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 No quiere disparar. Es en serio. Ok. Y solo me queda este grandivo. Y voy a agarrar su pistola de plasma. Siempre mantén un ojo en tu pistola de plasma. Quieres siempre guardar una granada para estos vatos. Si no puedes... Si solo tienes dos granadas de fragmentación, no le hagas combo noob de granada a ese vato. Aquí vas a venir de este lado. Vas a disparar para que se aloquen. Y los vas a matar en la espalda. Quédate aquí donde dice volver al campo de batalla. Y mata a este sujeto. Y ahora simplemente queda matar a estos vatos. Hay varias maneras de optimizar esta batalla. Esta para mí es la más sencilla. Golpe a ese sujeto. Vienes por el de la izquierda. Después por este de la derecha. Y por último te va a faltar el último sujeto. Este es el más aleatorio de todos. Puede estar ahí. Puede venir por el lado izquierdo. Se puede quedar ahí arriba. O puede quedar acá abajo. No importa lo que sea. Lo vas a matar. Y ahora simplemente ven a besar a George. Tienes que estar con Jorge. El fin del nivel está con Jorge. Que no con el Pelican. Entonces una vez te acercas a Jorge. Te dan el final del nivel. Después de un poco tiempo. Y listo. Esto fue Larga Noche Consuelo. En tipo par. Puedes hacerlo más rápido. Este 17 minutos es bastante lento. Pero bueno. Gracias por ver. Y nos veremos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!